El iPad es una de las creaciones tecnológicas más sublimes de Apple. Desde su introducción en 2010, las percepciones de lo que puede hacer han cambiado. Sin duda, las últimas y probablemente las mejores tablets Pro de Apple son las que, según la compañía, pueden actuar como una máquina de tipo portátil y también como una tableta. Puedes ver Netflix y ordenar los correos electrónicos, pero nos hemos dado cuenta de que hay una gran cantidad de poder bajo el capó de iPad, que a veces no se usa. Por eso, hoy en Mira Cómo Hacerlo, te vamos a presentar las ventajas y desventajas de tener un iPad. Explicación de los iPads celulares Si tienen un iPad con capacidades celulares o están buscando comprar uno, podrá conectarse a Internet mediante una conexión 4G o 3G, siempre que su tarjeta SIM esté registrada en un proveedor de la red. Esta función es útil cuando no tiene una red Wi-Fi fácilmente disponible. Los minoristas que ofrecen iPads con contratos de telefonía celular son Carphone Warehouse. Sincronización de sistema operativo Lo mejor de iOS, si tiene un iPhone o Mac, es la sincronización entre dispositivos, la línea equivalente a MC o 5 de Apple, como las aplicaciones iWork, Page, Keynote y Numbers. Funciona tanto en Mac como en PC, que por cierto, hablaremos más de esto más adelante. Todos los documentos con los que trabaja se sincronizan a través de iCloud, tema el cual vamos a ver a continuación. Almacenamiento en la nube Dada la probabilidad y la accesibilidad inalámbrica del iPad, es una buena idea basar su flujo de trabajo en el almacenamiento en la nube. Por supuesto, depende de si su compañía tiene una política de almacenamiento de archivos, por lo que puede ser que tenga que guardar archivos sobre la marcha para poder trabajar en ellos en un iPad. Correo electrónico Obviamente, deberá configurar el correo electrónico para iPad si aún no lo ha hecho. La aplicación de correo empaquetado de Apple es una forma clara y limpia de mantener sus correos electrónicos organizados. También puede agregar correos electrónicos personales y laborales de varios proveedores diferentes. Las aplicaciones de productividad pueden referirse a un conjunto de productos de una compañía específica como Apple, Microsoft o Google. También puede referirse a aplicaciones únicas y útiles como Evernote o Todist. Ambas, por cierto, son aplicaciones geniales para organizar tu trabajo, tomar notas y marcar las cosas de forma tacártica a medida que avanzas. Herramientas de productividad de Apple para iPad Si deseas utilizar las herramientas de productividad de Apple en su lugar, reflejan Word, Excel y PowerPoint, lo que sería páginas, números y Keynote. Estos funcionan de manera excelente en todo el ecosistema de Apple, por lo que si también es usuario de Mac y iPhone, puede ser preferible usar las aplicaciones de Apple en lugar de incluir productos de Microsoft. También depende de lo que usted prefiera usar. Ya actualmente, hay una nueva función en FaceTime que permite conversaciones de video hasta con 32 personas. Esta, además de otra gran cantidad de aplicaciones, como por ejemplo Skype, con las cuales puedes hacer videollamadas muy prácticamente. Acceso al escritorio remoto También hay una tecnología útil que le permite acceder de forma remota a toda su computadora desde su iPad. Mientras que la computadora esté encendida, incluso si está a muchas millas de distancia en el trabajo, puede usar una aplicación de acceso remoto para controlar literalmente la computadora y verla en su tableta. Y poco más, recuerda que si el video te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.